Presentamos Entrevista ¿Qué expectativas tienen frente a esta realidad que estamos viviendo? Hay varias vías cerradas ya en la provincia de la Azuay Vía Cumbe-La Jarata-Oña Vía Cuenca-El Xucco-Chancay Vía Cuenca-Girón-Pasaje Bueno, la Xucco-Chancay que está en la provincia del Cañar Pero que de todas maneras conecta a la provincia de la Azuay Con otros sectores de la patria como la provincia del Guayas Bienvenido nuevamente doctor, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de analizar lo que está ocurriendo La gran pregunta frente a lo que usted describe es ¿Quién gana y quién pierde? ¿Pierde, gana el gobierno, pierde o gana la ciudadanía? Sin duda una paralización afecta mayoritariamente a la ciudadanía Porque las personas que dependemos del empleo, del trabajo Nos vemos afectados y no podemos cumplir con nuestras obligaciones Y perdemos la oportunidad justamente de satisfacer Las grandes necesidades que tiene nuestra sociedad Es por tanto una especie de harakiri Como decían los japoneses El realizar una paralización de esta magnitud Defendemos como no puede ser de otra manera El derecho a disentir, el derecho a expresarse El derecho a tener una opinión distinta A diverger Pero no estamos de acuerdo con afectar los derechos de los otros ¿Hay alguna alternativa que han planteado ustedes al gobierno Para precisamente mantener las vías expeditas En la provincia de la Azuay y en otras provincias del país? Porque yo no sé si ahí ya se hizo un estimado De cuánto podría perder la provincia de la Azuay Al no poder sacar sus productos Al no poder realizar el comercio normalmente por el cierre de vías Y esto tomando en cuenta también La experiencia del 2019, doctor Donde se cerró vías Y fue una pérdida en la producción muy alta En el 2019 no solamente hubo paralización Bloqueo de vías y pérdidas causadas por ese tipo de obstrucción También hubo destrucción de bienes públicos y privados Entonces la cuantía de las pérdidas incrementa enormemente Cuando existe ese tipo de afecciones No tenemos una evaluación en este momento Porque no sabemos el tiempo que va a tomar Inicialmente los anuncios de la Conay hablaban de dos días Hay otros mensajes que hablan de una paralización indefinida Sí, Leonidas Issa ha dicho que la paralización es indefinida Vimos un diálogo, más bien un testimonio De Leonidas Issa, el presidente de la Conay Ha dicho que es indefinido el paro Nuestro llamado, como no puede ser de otra manera, es al diálogo Insistimos al gobierno y a las organizaciones campesinas Que se sienten a dialogar Existen posiciones diversas en uno y otro lado Pero no puede, por esta divergencia Por esta contrastación de opiniones distintas Afectarse a toda la ciudadanía Insistimos en el diálogo Pero también insistimos en que la policía Y la fuerza pública cumpla con la obligación De mantener expeditas las vías Porque ese es un derecho constitucional Que nos asiste a los ecuatorianos El poderlos movilizar libremente Ahora, ¿cómo entienden ustedes, doctor, esta manifestación? ¿Hay detrás del objetivo de la Conay un tema político, como ha señalado el gobierno? ¿O es que previamente no hubo los canales necesarios para que la Conay y otros sectores Se sienten a dialogar con el régimen? Porque en este momento se está pidiendo el diálogo ¿Pero por qué no se pudo hacer antes? ¿Qué es lo que ustedes entienden de esta realidad? En toda acción de esta naturaleza existe un componente político Esto sin duda Lo tiene la Conay, lo tienen los movimientos que le secundan Y lo tiene el gobierno también Son actores políticos Unos y otros persiguen determinados objetivos y determinados fines Pero la sociedad, en cambio, tiene otro fin Que es su progreso Satisfacer las necesidades de la población Por ende, nosotros estamos ajenos a una realidad política Somos actores de la producción nacional Nuestras responsabilidades generan riqueza y empleo para la nación Entonces, aquí empieza un poco a existir esa contradicción Y esa lucha de intereses Ahora, doctor Habíamos recordado un poquito lo que fue el 2019 Donde se caotizó el país Grupos violentos Se tomaron quito Destruyeron instituciones Y como yo le decía Una gran, una alta pérdida para el sector Para el sector productivo Claro, en ese momento estaba Lenin Moreno en el gobierno Ahora está Guillermo Lazo ¿Usted cree que con la ley en la mano Con lo que prevé la constitución En torno a la utilización de la fuerza pública Se pueda mantener el orden en las vías Para que estas permanezcan habilitadas? ¿Usted cree que el gobierno tiene la suficiente fuerza política Para lograr esto? ¿O cómo ve a corto y mediano plazo esta situación? Los instrumentos jurídicos los tiene Tanto la administración de Lazo como la de Moreno Cuentan con las mismas leyes Que les permitirían intervenir Pero el problema no solamente es jurídico Es un problema social Y en los problemas sociales No solo se requiere de leyes Sino de diálogo Es indispensable que las partes Busquen acercarse Y procuren encontrar mecanismos De conversación Y que les permita obviamente Encontrar soluciones Y de alguna manera Pensar en alternativas Que no están este rato sobre la mesa Que permitan acercarse Y satisfacer las pretensiones de ambas partes Quizá la intervención de terceros Podría ser una salida Que motive el diálogo Ahora doctor Ustedes se han esmerado Por tratar de reactivarse A propósito de la pandemia Promueven el tema del emprendimiento Promueven el tema del trabajo Del empleo Y ese es otro quizá De los puntos Que está dentro De esta carpeta Esta plataforma Que usa la Conalle Como mecanismo Precisamente Para la movilización En ese sentido El gobierno ha hecho Lo suficiente Hablamos también Del tema de la inseguridad Que está dentro De esta plataforma Es decir ¿Usted cree que el gobierno Ha hecho lo suficiente Para precisamente Solventar estas necesidades Que no son solamente De la Conalle Sino de otros sectores? Sin duda En el tema de seguridad Nunca es suficiente Porque la sociedad organizada Los gobiernos Porque no debemos Hablar solamente Del gobierno central Sino también De los gobiernos Descentralizados Y la fuerza pública Nunca serán suficientes Para hacer frente A los informales Recordemos Que por un lado La fuerza pública Y los gobiernos En sus distintas instancias Deben respetar la ley La delincuencia En cambio No tiene ley Actúa Simplemente Contra ella Entonces Nunca los esfuerzos Serán suficientes Si este rato El país Y su fuerza pública Tienen que dedicarse A atender Eventuales desórdenes Y violaciones De normas Por esta situación De conflictividad Que se genera Por las paralizaciones Estamos derrochando Recursos Justamente En momentos En que la delincuencia Está En una etapa De ebullición Realmente amenazante No es dable Que esto ocurra Es decir Los recursos Que se Los recursos De la fuerza pública Que deberían estar Destinados A otro objetivo Están Porque en este momento La policía Lo que está Es tratando De habilitar De controlar El orden De habilitar Las vías Pero ¿Cómo entender Esta lógica Doctor Que luego De una pandemia Tengamos que vivir Nuevamente Esta Esta paralización Porque durante la pandemia Hubo también Una para Se paró El sector productivo Parcialmente La gente Tuvo que quedarse En la casa Hacer teletrabajo Los chicos En las casas Igual La teleeducación Entonces ¿Cómo entender Ahora Esta 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 realidad Usted me preguntaba ¿Cómo entender Esta lógica? La lógica Es el sinónimo De la razón Del buen uso De la razón Esto no es racional Aquí no hay lógica Es ilógico Justamente De lo que se trata Este momento Es de aprovechar Que este rato Se han reducido Los efectos De la COVID Que lamentablemente Acecharon Y afectaron Grandemente A nuestra población Provocándonos Cientos de miles De bajas De 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 Decesos De nuestro país Aprovechar esta situación Como decía Y volver A recuperar El tiempo perdido Y sacar adelante El país Con el esfuerzo De todos Es hora De unirnos Es hora De dejar a un lado Las grandes diferencias Que existen En temas ideológicos Y tener una sola ideología Al frente Que es sacar El Ecuador adelante Ese es el objetivo Que debemos perseguir Gracias doctor Doctor Rodrigo Andrés Cordero Presidente de Señor presidente